Hola Lu Hola Lu Hola Lu Hola P Hola P Hola pendeja Es lo último en broma Ay como vas El tercer calvo favorito de todos reveló en la cinema con de hace unos días Que la palomera oficial de Deadpool y Wolverine fue diseñada por el mismísimo Ryan Reynolds Y asegura que será mucho más controversial que la del gusano de arena de Dune O sea donde al meter la mano no sabías si te ibas a encontrar con palomitas o con el capitán Benas Por lo cual el artista Buzz Loggi compartió su idea de como podría ser esta palomera O sea una de Deadpool y una de Wolverine ambos con agujeros en la boca de donde saldrán las palomitas Aunque no necesariamente tienen por qué salir cosas sino también entrar Pero esperen Tampoco hay que hacerse a la idea de que la dulcería de los cines se convertirá en una sex shop Ya que se han filtrado estas palomeras de la cabeza de Deadpool, la cabeza de Wolverine Y otra del chimichango montado en el taxi de Dopinder Las cuales no se sabe si son oficiales por lo que puede que sean las que Kevin Feige mencionó o puede que no O sea que simplemente podrían ser exclusivas de algún otro país Y aparte según Insiders la palomera de la que Kevin está hablando es nada más y nada menos que de Deadpool O sea la cabeza zombie decapitada a la cual le tendrás que levantar sus hélices para poder tomar palomitas Pero en caso de que sí sea algo similar a la idea de Buzz Loggi ya saben lo que dice el señor Bull ¿Quién puede meter las pelotas en el hoyo? Pero hablando de la cinema con 2024 El actor Anthony Mackie dijo que aún tiene muy presente la humillación pública que sufrió a manos de Tom Holland O sea cuando Anthony dijo que a la fecha no ha visto Spider-Man Homecoming A lo cual Tom le contestó Yo tampoco he visto la de Falcon ¡Oh! ¡Espera! ¡Ni siquiera existe una película de Falcon! ¡Tómala! Pero todo el cual asegura que debido a ello pedirá a Marvel que inviten a Tom Holland a la premiere de Capitán América Brave New World Y lo sentará a su lado para obligarlo a ver la película Aunque si somos honestos técnicamente esta no será una película de Falcon sino de Capitán América Ahora todos quieren llamar la atención Tras tres semanas en taquilla la película Godzilla X-Con ya superó los 400 millones de dólares a nivel mundial Y como su presupuesto fue de tan solo 135 millones de dólares Quiere decir que la película ya es totalmente rentable y ya le está generando ganancias a Warner Ya que 135 de presupuesto más 135 de repartición a cines dan un total de 270 millones de dólares Y esto comparado con los más de 400 que lleva en taquilla significan 130 millones de dólares en ganancias hasta el momento Y eso que apenas lleva tres semanas en taquilla ¡Matemáticas hijo! ¿Cuándo te alegarás? ¡Pero los números no mienten! Pero hablando de éxitos de Warner Bros El primer tráiler de Joker 2 ya se convirtió en el tráiler más visto en la historia de la franquicia en sus primeras 24 horas Quitándole su puesto a Barbie con 167 millones de reproducciones en todas las redes sociales actuales Por lo que de momento parece ser que a muchas personas no les está importando que sea un musical O tal vez no tienen idea y se llevarán la gran sorpresa en el cine Donde ya dependerá de ellos si es una sorpresa buena o una sorpresa mala Solo hay noticias, no son buenas o malas Y ahora sí la noticia estelar El capítulo 5 de X-Men 97 nos dejó 5 detalles interesantes El primero es que oficialmente ya es el episodio con mejor calificación de todas las series de Marvel en el portal de cine y MDB Y no solo de Marvel Studios sino de absolutamente toda Marvel Superando al 9.5 que tiene el capítulo 6 de la temporada 2 de Loki Y también al 9.5 que tiene el capítulo 13 de la temporada 3 de Daredevil de Netflix Lo cual dejen claro que no importa si son superhéroes y no importa si son proyectos comerciales Mientras se enfoquen en la calidad sobre cualquier otra tarugada como la cantidad y la inclusión forzada Pueden hacer grandes historias así que espero que hagan lo mismo cuando los X-Men live action lleguen al UCM Siempre fueron mis favoritos Luego el segundo detalle es que tanto el director como el productor de esta serie tuvieron un cameo en este capítulo Específicamente cuando los Sentinelas llegan a atacar con todo lo que tienen a Genosha Y no olvidemos que uno de ellos es Vioda Mayo Quien recién fue despedido por Marvel por haberse sacado la Anaconda en su OnlyFans Pero al menos respetaron su cameo seguramente en honor a él por haber creado esta joya de serie Luego el tercer detalle es que en el trailer de mitad de temporada aparece nada más y nada menos que el escudo del Capitán América Pero todo el cual no olvidemos que ya apareció en esta serie Específicamente en el capítulo 11 de la temporada 5 ayudando a Wolverine a partirle su mami a Red Skull Solo que como en esta dimensión también son canon las series de Spider-Man y los 4 Fantásticos de los 90's En la cual el Capitán América quedó atrapado en un bórtice temporal junto a Red Skull durante 50 años Deja la duda de si este es el escudo de Steve Rogers o más bien de alguien más tomando el manto Ya sea Falcon, Bucky o su compañero Black Marvel a quien también le inyectaron el suelo del super soldado Pero no tuvo tanto impacto como Steve ya que él es negro Y digo que esto deja la duda de que si podría ser el escudo de Steve Ya que como la segunda guerra mundial terminó en 1945 y Steve estuvo atrapado durante 50 años Significa que salió del bórtice por ahí de 1995 o sea dos años antes de la época en que está ambientada X-Men 97 Solo que como instantes después volvió a entrar al bórtice sacrificándose para finiquitar a Red Skull Tal vez para 1997 sigue atrapado por lo que el escudo si será portado por alguien más Bueno, parece que ahora eres tú quien da las órdenes Capitán Luego el cuarto detalle es que el cameo del vigilante Watu Quien de hecho ya había sido visto en esta serie cuando Jean Grey obtuvo la fuerza Phoenix También dejó muchas dudas o sea si es exactamente el mismo del UCM visto en Warifo si más bien es una variante Ya que en los cómics en un principio solo existía un Watu para todo el multiverso Pero más tarde resultó que ahora también hay un Watu en Tierra 8 Otro en Tierra 65 Otro en Tierra 415 Otro en Tierra 691 Y como estos muchísimos otros más algunos buenos y otros tremendos villanazos Por lo que Marvel Studios tiene libertad total para decidir cómo manejarán a su Watu Ya que de momento solo existe un Watu para toda la Sagrada Línea Pero como en varios proyectos han insinuado que cada dimensión tiene su propia Sagrada Línea O sea que la del UCM es el árbol Higdrasil de Loki Pero la del Spidey de Toby bien podría ser similar a la del que permanece Y mismo caso con la del Spidey de Andrew Los X-Men de Fox Los Cuatro Fantásticos Pedorros Y Ghost Rider bla 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 Tal vez más adelante muestren que sí existe un Watu por cada dimensión No lo entiendo Esto no debería ser posible Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso Y en cuanto al quinto y último detalle La razón por la que Marvel decidió estrenar esta serie justo antes de la película Death Poly Wolverine Podría ser debido a que su villano nacerá en esta serie Y pasará a ser tremenda amenaza multiversal Y digo esto porque en los cómics Alcassandra no va a construirse un nuevo cuerpo Para vengarse de su hermano Charles Xavier Asesinó al creador de los Sentinelas Bolívar Trash Y se fusionó con los restos de Master Mold Y esto con el propósito de diezmar Genosha Y provocar la muerte de más de 16 millones de mutantes Entre los cuales se creía que estaba Magneto Pero más tarde se reveló que sobrevivió O sea exactamente lo mismo que está pasando en esta serie hasta el momento La rifaste Fernando Así que cuando los X-Men se enteraron que ella estaba detrás de la masacre Wolverine le cortó las cuerdas bucales con sus garras Y luego Emma Frost le metió seis balazos en todita la pechuga Solo que como ella es una de las telepatas más poderosas de la historia Antes de recibir los disparos rápidamente intercambió su mente con la de Charles Para apoderarse de su cuerpo Por lo cual Jim para salvarle la vida a Charles mandó su mente a cerebro Mientras que Cassandra por su parte en el cuerpo de Charles engañó a Lilandra Y se infiltró en el Imperio Shi'ar para destruirlo desde dentro Lo cual también cuadra perfecto con la supuesta muerte de Charles y que Lilandra se lo haya llevado a su planeta Para intentar salvarlo en el capítulo final de la temporada 5 O sea que es muy probable que esta Cassandra O sea la que en teoría tendría que estar dentro del Sentinela de Tres Cabezas Sea exactamente la misma Cassandra que veremos en Deadpool y Wolverine Donde a la TV a darse cuenta que la infeliz representa una gran amenaza para el multiverso Ahí es donde reclutarán al chimichango para darle en todita a la torre Por cierto no olviden que esa teoría la vieron primero aquí Porque varios de ustedes me han comentado que por ahí se han estado fusilando varias de mis teorías Y luego se las acreditan como si fueran suyas Sucios holgazanes Y así que hasta ahí chavales hasta ahí Ustedes son los únicos que se pueden acreditar mis teorías Porque como dije en el video de los mejores momazos de Avengers Endgame Mis teorías son las teorías de la Killer Squad Lo dijiste muy bonito Y recuerden que pueden seguirme en Facebook donde publico noticias, momazos y todos mis videos Y saludos para Variante Joaquín Santino Filipe Fontaine Alexander Elpiz Luis Alberto Jesús Enrique TikiTuber que dice Giller tienes ojo de halcón Eres grande Drake Y Mario Ernesto que dice Giller me acabo de suscribir a tu canal El machingón Así que ya saben manténganse fuertes Sueñen en grande Rampaladuro Y nos vemos En la próxima Chau 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 ¡Suscríbete al canal!